No hay cuatro vientos y no mil Soplando sobre la copla Coplas del viento molinero que muele la sonoridad De los otoños en el vuelo, de su reseca o parasta Tráeme tu luz viento viajero que donde vivo ya no hay más Tráemela con tu soplo fresco sobre mi oscura palabra No hay cuatro vientos y no mil Soplando sobre la copla Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla No hay cuatro vientos y no mil Soplando sobre la copla Que todo el hilo de la historia sopla sobre mi corazón Para que juzgue la memoria sobre el olvido y el perdón Tráeme de todos lados viento y aunque la gente callada Murmura en su alma para adentro como una gran mercada El viento siempre se encarga de terminar lo que empieza Lo que se enciende lo abraza y lo que se apaga lo duela Hago mi copla bandera no sigue al viento profundo Que se vuelve aire y flamea como marcándome el rumbo Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla No hay cuatro vientos y no mil Soplando sobre la copla No hay cuatro vientos y no mil